Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo soy Toby Y nosotros somos Tendiendo Z El dia de hoy les traemos un Video muy especial Porque me estoy enfermo Es un video muy especial La contaminación en la Ciudad de México ha estado muy cabrana En los últimos días Para que nos no vean aquí Y pues nos estamos Técnicamente cuasi muriendo Pero pues casual Mientras tanto los memes de Veracruz Mientras tanto los memes de Veracruz Mad Max Mexico City Es correcto Pero bueno hablemos de Lo nuevo La nueva actualización 4.3.2 De Back in Battle Ok Bueno muchachos La primera parte que tenemos Este es un nuevo Una nueva Digamos Modalidad Herramienta Es una manera que todo sea más rápido Más sencillo Y menos de hueva Así es Cada día van a tener Tres veces Este chance Un boost Que básicamente les va a consumir El doble de stamina Pues va a dar Más o menos cada día Porque es Cada siete horas Se regenera tu boost Dale Entonces si lo sabes Como aplicar chingón Al día puedes tener Los tres Cuatro Puedes aplicar cuatro al día Así es Entonces es El doble de stamina Les cobran Pero es el doble De chance de personajes El doble de chance Bueno El doble de stamina Lo que pasa es Que es como si pasaras El nivel dos veces Así tal cual Te cobran el doble de stamina La experiencia es Lo que equivale Pasar el nivel dos veces Si el nivel te da Siete medallas Aquí te van a dar catorce Si el nivel te da Bueno Lo que vas recuperando Bueno Lo que vas agarrando Durante tu primer mapa Eso también va al doble Solamente tengan mucho cuidado Porque Si tu drop rate O sea Fíjase La cantidad Que te van a A dar De cosas No es garantizada Tienes opción De que no te den nada Correcto Entonces si yo hago Un evento Digamos El evento Ahorita que está El de Broly Y hago el evento Donde me dan La carta de Broly Pero esa carta de Broly Es 40% garantizada Que me la den Y aparte Me aviento Un super equipazo Pues igual Le puedo recibir Tres Más Tres más Del boost O tres Más Cuatro Más Del boost O tres Más Dos Más Del boost Pero puede ser Que tenga cero Porque Las dos veces Que se pasó El nivel No me dieron Esa carta Entonces Lo que yo recomendaría Es váyanse por Eventos que ya saben Que son garantizados Lo que están buscando Concuerdo Perdón Acabas ¿Estabas dormido? Muy temprano ¿Ya te desperté? Muy temprano Me desperté muy temprano Diez y media de la mañana Le estaba despertando al niño Son diez y media Bueno no Ahí son las nueve Las nueve cuarenta y una de la mañana En mi celular Pero bueno Pasamos a la segunda Al parecer Tenemos un nuevo display En las cartas Sí O sea una nueva manera Nuevo filtro Nuevo filtro Sí De voz Tú quédate ahí Yo voy para allá Tararararam Tarararam Ok Bueno en este caso Ya podemos tener cartas De estilo Por ejemplo Si haces Stone ¿No? O si haces Seal O todo ese tipo de cosas Uy miren Está como cañonamente esto Miren Ahí les va Sube el super ataque Bueno sube el ataque Sube la defensa Sube el HP Sube el ki Baja el ataque Baja la defensa Baja Sube todo Sube todos los tipos Sube todas las categorías Le pega a todos los A todos los enemigos Seguen el super ataque Hace stone Se transforma Se vuelve gigante Entra en rage Hace counter Ataque efectivo a todos De reducción de daño Guarda Guarda Guardia Guarda Guardia Guardia Quita la guardia Puede prever el super ataque Hace críticos Cambia las esferas de ki Sube el ataque Sube la defensa Recupera Por ki Por esferas de ki Sube el ataque Por esferas de ki Hace ataque adicional Evasión Recuperación Inmune A efectos negativos Y sobrevive Un ataque K.O. O sea un knockout O sea One hit K.O. ¿No? Así es O sea Ya no sirve para nada Ahí les va Que ya no sirve Todas estas mamadas Que no es Estas no Estas Todos los tags Que llegamos a hacer En algún punto de la vida Correcto Ya para que no Si ya no sirven Es más bien Mira Justo Fíjate 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 Aquí tengo ¿No? Stun Si el super ataque Recupera HP Se transforma Tanques O evasión Y estos son Más uno De ataques al futuro Pero O sea Ya no sirven de nada Todos los 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 tags Que hicimos Porque pues ya Tenemos aquí Ya todo esto Gracias Así es Entonces ya no sé Para que lo tenga Pero yo tampoco Para que lo tenga No 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 Los tags Ah los tags Como te había dicho Saga de Cell O saga de Kid Buu Así Todo Personajes Que me gustan mucho Y que Todas mis waifus Exacto Si 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 Todos los afiliados De Toonstrike ¿Por qué? No lo sé muchachos Es la idea Se inventó De Andrés Sus corazones Todos mis Goku Super Se Indio Ah pero eso Lo puedo buscar Carajo Para que sirven Ahora los tags Si ustedes Nos quieren dar Recomendaciones Para que usar Los tags Dejen Abajo En los comentarios Y Y si son buenas Recomendaciones Igual Les aplicamos Va Me late Una pelea De creatividad De tags Y bueno Vamos a la tercera Venga Lawler Tú puedes Bueno a la tercera Que bueno que regresaste Si la verdad Si Muchas gracias Por regresar Echele muchas ganas A la escuela amigo Así que Tenemos El Scouter Optimizado En ese aspecto Está bien pendejo Que básicamente Podemos ver Como el crecimiento De la carta Ahí en el Scouter Si Técnicamente Es lo mismo Que nos Nos hicieron Acá O sea es esto El growth Ajá Agarras un LR Que te lo dieron De agrafa Así Que pendejo Yo pendejo O sea es esto Técnicamente es esto Pero en el Scouter Exacto Y ya Y ya Así literal No No hay nada más Este Bueno tenemos Me dieron Me graban Me mame un poco Pero por qué no sirve Bueno También tenemos La cuarta noticia Dice Nuevo indicador En Extreme Sea Battle Ah si Va a estar padrísimo Ahí les va Yo les digo Que va a pasar Ok Vamos a decir Que ustedes se meten A esta pantallita de aquí ¿No? Donde sea A sus eventos Ajá Y entonces Vamos a decir que Sueltan Siete Extreme Seas ¿No? Seis de esos Ya los hiciste Ajá Uno de ellos no Aquí arriba de Sea Battle Te dice New No mames Sí wey Está cabrón ¿No? Es más Déjame ver Tarada Tarada Déjame ver Si yo todavía Tengo uno Vea ahí está Justo es Eso de ahí Que pueden ver En Japón Qué pedaz Así justo Ese new Que ven aquí Me levanté Para ver Estas noticias Sí Sí Tin 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 Bueno Entonces es eso muchachos Tristemente no sirve mucho Si son jugadores Perspicaces En un mínimo Así mínimo Ah este no lo he hecho Podría ser Podría ser Porque no tengo Esas 32 piedras Bueno En fin El penúltimo De eso Ajá Es el display Para ser que De lo que tenemos Está optimizado Para ser como más Intuitivo De los items En particular Team items Dice que Está más intuitivo Items A ver Ponle A ver Lo que sea Items Está más Ajá Yo lo voy igual Wey Pues no te duermas Mira When checking items Through teams Hacia items Items will not be displayed In the number Owned is zero Ah ok Entonces ya no Ya no aparecen cero Si no tienes Esas medallas Cosa que es una estupidez Porque nadie checa Sus medallas Wey Nadie checa Sus objetos Yo sí Yo sí las checo Wey ¿Por qué? Claro que no Sí ¿Por qué? ¿Para qué las checas? Pues para ver Cuántos me faltan De cada uno Y así O no sería más fácil Entrar en la carta Que tienes Ah sí es cierto Ya no aparecen Las que tenía en cero Estaban bien padres Me gustaba mucho Ver todas las Las medallitas En cero O sea todo lo que ya había tenido Pero ya no tengo Ahora me da mucho gusto ¿Qué? ¿Huevos? Huevos Porque estaba bien padre Tener todo A mí me gustaba Poder meterme Y ver todas las medallas Que había conseguido A lo largo de todo mi juego Correcto Pero tristemente Pues ya Al parecer Soy el único imbécil Que lo hace Si ustedes son Más inteligentes que yo Y también checan Sus medallas Nomás por gusto Déjenlo acá abajo En los comentarios Ahora te hice un nuevo challenge Conseguir una Cada medalla Para que nunca se desaparezca Ponte verga No mames Pinches él Es correcto ¿Qué más? Y bueno Por último Ahí hay algunos bugs En el juego Esos son unos bichos Ah unos bichitos Unos errores En el juego Al parecer Un problema Que hubo con el Código de transferencia Que mucha gente Perdió su cuenta Alguien le quitaron piedras Correcto A mí Bandaya respondió Y le valió Madres Si ustedes también Están enojados Tienen su cuenta bancaria Porque perdió Perdió piedras Entonces que lo que Abajo en los comentarios Y pongan carita enojada 16 dígitos Tres de atrás ¿No? Usuario Y fecha de caducidad Está hablando de la tarjeta De recorcha Le dicen Está hablando de algo más Si quieren ponerle otro También Pero bueno Eso fueron las noticias Y próximamente No, espérate Próximamente Van a hacer una actualización O algo así No sé qué sé exactamente Porque hay un problema Cuando se activa El Active Skills En el sonido ¿Por qué? Pues no sé Mira, aquí dice Que al parecer Se dieron cuenta Que cuando tenías En silencio Los efectos de sonido En opciones Te acuerdas Que por ejemplo A mí me pasaba Que de pronto Se botaba el audio Así cabrón Por ahí va el pedo Ok No sé No sé O sea Regresa un sonido O sea Regresa un sonido Original En vez de quedarse El sonido Que tú tendrías Que tener Tener en cuenta Cómo tienen Los efectos de sonido Pues Y por eso Es lo de Bellito Y el counter Una cara El Archislap Ya sé que había que ver Pero te entiendo El Bellito gigante Es correcto Es un poco especial Es el de mi celular Y es cuando Cuando mi Super Bellito De físico Hace su super ataque Normalmente la carta Hace Zoom Zoom in Entonces vemos acá Un Bellito gigante Y ya Y bueno chicos Antes de que se nos duerma Alejandro Perdón muchachos Les recuerdo que No dejen de darle like A este video Suscribirse al canal Comenten y compartan Díganos exactamente Qué quiere que hablemos Y próximamente Vamos a tener Una nueva serie Eso es el día de mañana Chegamos en En redes sociales En Instagram Ahí subimos Constantemente En encuestas Y subimos ahorita Un poquito de cada carta Para que conozcan un poquito Ya vienen nuevo Broly LR Si si vamos a hacer Summons No vamos a tirar piedras Vamos a hacer Summons Correcto Si lo vamos a hacer Pero saben Qué vamos a hacer También Ahorrar Pero también Para el cuarto aniversario No vamos a hacer Muchos Summons De Broly Honestamente Pero para el cuarto aniversario Recuerda que siempre Ahorre piedras Adiós